Los bólidos o meteoritos son pedazos de roca que viajan al azar por el espacio cósmico y pueden caer en los planetas. Los bólidos, cuando caen a la Tierra, producen en el choque con la atmósfera una luminosidad muy viva que se llama meteoro. Si son muy grandes, pueden hacerse peligrosos. Este es un bólido ideal, imaginario, el violeta que vaga en el espacio, lo acompaña en la luz y las tinieblas. El violeta divaga y gira, viajero infatigable. El violeta que se remonta a las estrellas. El violeta que no se arrastra, que no repta. El bólido cárdeno que recorre los espacios abismáticos entre su anillo de oro. Un meteorito fantasía, con cauda de mil colores. Un bólido fantasía, viaja entre incógnitas. El meteorito pájaro. El meteorito pájaro. Lo acompaña en elementos sutiles. Los necesitan su viaje. Y los niños que viajan con la bruja. Es su cohete, su meteorito, su bólido. ¿Quieres viajar ahí? Y hablando en serio, aquí tenemos el meteorito Gibeon. Hermosa roca. Y el meteorito Kuiper. Hermosa roca también. Hermosa roca.